En 10 días iniciará la perforación de pozos petroleros en Campeche como parte de un plan para recuperar la industria y detener la caída de producción, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció además una tregua de tres años a inversionistas que obtuvieron contratos en las rondas petroleras para que empiecen a producir petróleo crudo. Luego de comprometerse a recuperar la industria petrolera del país, López Obrador criticó que luego de la reforma energética impulsada por el gobierno anterior no se ha extraído un solo barril de petróleo y que la inversión extranjera es de apenas 2%. De la revisión de los 110 contratos otorgados en el marco de las pasadas rondas petroleras, López Obrador afirmó que no se van a cancelar, pero sí insistió en que se van a revisar para detectar eventuales irregularidades o casos de corrupción. Luego de que el martes una mujer se hiciera pasar como reportera y este miércoles autoactivista hiciera lo mismo para ingresar a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no percibe amenazas, pero que sí va a actuar con mayor precaución. En su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente reconoció que hay riesgos, pero también afirmó que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. Dijo que va a seguir actuando de la misma forma porque no quiere que lo separen de la ciudadanía. No quiero que me cerquen, dijo. No quiero que me impidan mantener comunicación con los ciudadanos. En noviembre de 2018, el indicador de confianza del consumidor mostró un avance de 4.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año pasado, con cifras desestacionalizadas, con lo cual hila 16 meses al alza en su comparación anual. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al interior, el índice de confianza registró alzas anuales en sus cinco componentes. El Inegi detalló que en noviembre la confianza de los hogares mexicanos en la situación económica actual aumentó 1.5% respecto a noviembre, mientras que la expectativa económica para dentro de un año creció 3.8 puntos respecto a la percepción de hace un año. Por el componente sobre la situación económica del país hoy en día, comparada con hace 12 meses, el avance fue de 3.5 puntos con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con el Inegi.